El primero se bebe, yo Tu sabes negro, mi estilo si que mola En esta mierda saben que chaco la pistola No pueden competir, eres una bola Y acabas de ser un indio que se va en canoa Me voy en canoa, no puedes marcar lo que mal te manda por la proa Vas a ver como viene estilo que ya te inmola Ronco porque no follan y emborrachándolas con ron con cola Con ron con cola, esa ya está muy dicha Tu no puedes contra mi, si sabes mi ritmo se descifra En esta mierda soy un anaconda y te vengo a destrozar como una puta Ya está dicha pero fijo te vencí No hables de parágramas, te voy a derretir Tu tienes el elixir, claro que coge los algoritmos Conmigo yo soy el código Da Vinci Da Vinci hermano yo si que molo No puedes con mi rap hermano pétalo fumo yo solo No puedes con mi rap si yo te demoro Hermano eres un indio que ha venido del mono Vengo del mono que viene conmigo no puede con sola Que pasa las bases de Aparo mola Sabes que con esto tu te vas a comer toda la cola No puedes hacerlo conmigo porque como un moro en tu cara esto se inmola Esto se inmola, esto se hace así Tu no puedes contra mi saben el ritmo lo voy a partir Y esta mierda saben que lo hago tengo tierna No pueden joderme mi rap saben que te voy a estallar las piernas No tienes tierna lo que tienes es la tontería Porque como mayas te callas suelto ya profecía No me vengas que con esto ya viene y te mata No me vengas de coton porque te gusta ser rapero por los negratas Saben que pasa que yo vengo a rapear Un estilo como el mío no lo vas a encontrar Tu lo sabes mamán aquí yo vengo a rapear Y en la base te voy a dejar mal y te voy a matar Me vas a matar no puede llamarla Vas a ver como disparo con mis balas Te voy a dar en la cara con pala No se encuentra tu estilo pero tu virginidad con tu cara Sabes que mi estilo ahora si es despliega No pueden con mis rap vas a caer en primera En esta mierda saben que suelto la rima certera Y me hablas de mitología como las polis griegas Las polis griegas no pasa nada esto moja Porque sabes que el ritmo ya se te antoja Tu con ninguna moja no me hables de papiroflexia Porque al final te voy a matar con el papel el filo de la hoja ¡Kinta! Cuéntame P SOLO 3 2 1 Eeeh Rrrrrrrrr KEMAEL KEMAEL Fmee mael Woo faut Fana a tri